¿Te imaginas que unas chicas tengan que jugar un juego mortal en medio del bosque? Dale like a este video si te gustan los gatos y los perros, y comenta si prefieres el frío o el calor. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Twice, Abril, Lobby, Dariel, Elena y Britney, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The Furious. La película comienza con una chica huyendo de un enmascarado que le quiere dar matanga, pero en eso, ella se tropieza, y se lastima la pata, por lo que otro enmascarado llega a su rescate, y le da el sueño eterno al compi que la estaba persiguiendo, y como el enmascarado se da cuenta de que la chica no puede moverse en la carga, y se la lleva al infinito y más allá, y en eso descubrimos que todo el desmadre que acaba de pasar, es porque la chica está participando en un juego de vida o muerte, llamado la bella y la bestia. Ahora conocemos a dos chicas llamadas Kay y Maddie, quienes son mejores amigas desde que eran muy jóvenes, pero ellas siempre han tenido muchas diferencias, ya que Maddie piensa que a Kay le da miedo hacer cosas nuevas y divertirse, y como Kay está hasta la madre de escuchar esas quejas, ella le dice a Maddie que prefiere terminar su amistad, y mientras Kay se estaba retirando, Maddie pega tremendo grito. Así que Kay va toda madre a ver que fue lo que le pasó, y para su sorpresa, ella ve que alguien acaba de capturar a Maddie, y en eso, alguien llega por atrás, y también la captura a ella. Después de unas horas, Kay despierta dentro de una caja, la cual tiene el nombre Bella Número 6, y al salir, ella ve que está en medio del bosque, y como se asusta al ver que le está sangrando el ojo, ella sale corriendo a toda madre a buscar a Maddie, pero en eso unas chicas llamadas Sheena y Alice, llegan a decirle que se calle, ya que las van a encontrar, pero parece que a Kay le valió madres lo que le dijeron, porque sale corriendo hacia la caja en donde despertó, ya que quiere ver si tiene sus pastillas para la epilepsia, y al darse cuenta de que los enmascarados no le llevaron sus medicamentos, ella dice, que pésimo servicio, y unos segundos después, Kay se desmaya. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Kay, Maddie, la mejor amiga de Kay, Sheena y Rose. Más tarde, Kay despierta algo mareada, por lo que Alice le pregunta si está bien, a lo que ella le dice que sí, pues solo le dio un pequeño ataque de epilepsia, así que Alice se siente más tranquila, y le dice que Sheena fue a buscar ayuda, y al escuchar eso, Kay se acuerda de Maddie, por lo que vuelve a pegar tremendos gritos para encontrarla, y como Alice está hasta la madre, ella le dice. Después de que Kay por fin se calla, Alice le dice que están dentro de un juego de cacería, y que si los enmascarados las encuentran, ellos les van a dar matanga, y justo en ese momento, a ella se le sale un pedo del susto, al ver a un enmascarado llamado Rodface, y para que no las encuentre, Alice lanza un palo hacia la otra dirección, para distraerlo, pero cuando las chicas iban a correr, Kay vuelve a tener otro ataque de epilepsia, por lo que Alice le dice, bueno, hay unos vidrios. Mientras ella estaba metiéndole el turbo, Rodface la encuentra, y le lanza un hacha, pero por suerte el compi tiene mala puntería, y le dio un árbol, pero en vez de que Alice siga corriendo, ella se detiene para tomar el hacha, y al hacerlo, intenta darle matanga a Rodface, pero vemos que ese plan fue muy tonto, ya que el compi le quita el hacha, y Piki le dio el sueño eterno, y cuando el compi se estaba marchando, una chica llamada Sally empieza a gritar, al ver lo que pasó, así que Rodface se voltea, y va a perseguirla, mientras tanto, Kay logra controlar su ataque de epilepsia, por lo que ella va a buscar a Maddie, pero en el camino empieza a tener visiones, en donde ve que Rodface le acaba de dar un hachazo a Sally, así que ella va toda madre a su rescate, y al ver a Rodface, ella le pide que deje ir a Sally, pero justo en ese momento, otro enmascarado llamado Skinkrow, llega al ataque, pero como Rodface no va a permitir que lastime a Kay, él se agarra a Madrazos con Skinkrow, por lo que Kay aprovecha ese momento para escapar con Sally. Comenta si eres Team Skinkrow o Team Rodface, cuando las chicas se esconden detrás de un árbol, Kay le dice a Sally que irá a buscar ayuda, y mientras tanto, Skinkrow gana la pelea, y le da el sueño eterno a Rodface, así que él se emociona, y va en busca de las chicas, y después de unos minutos, él encuentra a Sally, por lo que el hijo de la verdura la toma de los brazos, y Vicky la mandó a bailar con Annabelle y Chucky. Cuando Kay escucha el grito de Sally, ella intenta regresar al árbol para ver que fue lo que le pasó, pero para su sorpresa, otro enmascarado llamado Pig Face, alias el señor Piggy, llega a atacarla, y cuando Kay se cae, la cabeza del señor Piggy hace BOOM, por lo que Kay se emociona, y toma el machete de Pig Face para defenderse, y al regresar al árbol en donde estaba Sally, Kay se pone triste al ver que su amiga ya está bien tiesa, así que para vengar su muerte, Kay decide ir a buscar a Skinkrow para darle matanga, y en el camino, ella encuentra un mapa del bosque, y se da cuenta de que están atrapadas en un pueblo minero, el cual fue abandonado hace muchos años, y al ver que cerca de donde está hay algunas casas, ella va a investigar, ya que sigue con la esperanza de que Maddie pueda estar ahí, y al entrar a una de las casas, ella se asusta, al ver que un enmascarado está por esa zona, y justo en ese momento, una chica llega por atrás, y como Kay pensó que era un enmascarado, ella le da un machetazo por accidente, por lo que la chica se termina yendo al más allá, y al ver la mensada que hizo, Kay dice, ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Más tarde, Sheena y otra chica llegan a la casa en donde está Kay, y al ver que ella mató a una sobreviviente, las chicas le quitan el machete, y justo en ese momento, Kay tiene otra visión, en donde ve que un enmascarado está protegiendo a Maddie, así que ella le pregunta a una de las sobrevivientes llamada Rose, que si ha visto a su mejor amiga, a lo que ella le dice que sí, pero que está dentro de una mina, la cual está siendo vigilada por un compi con máscara de búho, y al darse cuenta de que su visión fue correcta, a ella se le prende el foco, y le dice a la chica que presiente que alguien las está vigilando, así que ella le quita un ojo a la chica que falleció, y para su sorpresa, Kay se da cuenta de que les pusieron cámaras dentro de los ojos, pues de esta manera, los organizadores del juego, pueden transmitir todo lo que las chicas están viviendo, y después de tremendo descubrimiento, Sheena llega a la casa, y les dice que un compi llamado Woody las está persiguiendo, mientras Kay le está contando a Sheena lo que descubrió, es que en crew llega a buscarlas a la casa en donde están, así que las chicas se esconden, pero por desgracia el compi encuentra a Rose, solo que no le da matanga, pero a pesar de eso, Kay y Sheena llegan a darle madrazos, y lo sacan de la casa, por lo que el compi dice, después de lo que pasó, Kay les dice que tiene una teoría sobre las reglas del juego, pues ella cree que cada enmascarado, tiene que proteger a una chica, a las cuales les llaman bellas, y que si su protegida es asesinada por otro enmascarado, entonces el compi que era el encargado de protegerla, va a morir junto a ella, y vemos que su teoría tiene sentido, porque cuando Sally valió queso, el señor Piggy también, al terminar de contar su teoría, a Sheena se le chispotea, y toma el machete para tratar de darle matanga a las chicas, pues ella les dice que la manera de salir del juego, es haciendo que el enmascarado que la está protegiendo y ella, sean la última pareja en quedar con vida, y como Rose y Kay no quieren valer madres, ellas se escapan de la casa, pero en el camino Skinkrow captura a Rose, y para terminarla de cagar, Woody se empieza a acercar a Kay, y como Kay no quiere dejar a Rose, ella va detrás de Skinkrow, y lo confronta, así que el compi trata de darle el sueño eterno, pero por suerte, Rose toma un cuchillo, y le corta los dedos, mientras el compi está con cara de dolor, Kay toma un machete, y tómala, valió caca al compi, al salir de la cabaña, los chicos ven que Sheena está yendo hacia la mina en donde está Maddie, ya que quiere darle matanga, así que Kay la detiene, y le dice que si trabajan juntas, ellas podrían ganar el juego matando a los enmascarados, pero como Sheena no quiere eso, ella intenta darle un machetazo a Kay, pero por suerte Rodface llega a su rescate, partiéndole la pelona a Sheena, y cuando el compi le dice a Kay que la va a proteger, ella le da un hachazo en la pelona, y por el otro lado, vemos que la cabeza de Woody hace boom, ya que al parecer Sheena era su protegida, después de tanto desmadre, Rose y Kay van a las minas para salvar a Maddie, y al encontrarla, Kay le da un abrazo, y le pide perdón por haberle dicho que no quería ser su amiga, y en eso, vemos que Rose se puso muy celosa, al enterarse que Maddie es la mejor amiga de Kay, Rose, Kay conoce a Maddie desde que eran pequeñas, ¿cómo te vas a poner celosa? Mientras las chicas están buscando una manera de oír, el señor búho llega al ataque, pero justo en ese momento, Kay se desmaya, por lo que Rose se aprovecha de eso, y le da matanga a Maddie, y cuando Maddie se va al más allá, la cabeza del búho hace boom, y después de unas horas, Kay despierta, solo para darse cuenta de lo que hizo Rose, por lo que ella se molesta demasiado, y le pregunta por qué lo hizo, a lo que Rose le dice, que fue porque estaba muy celosa de su amistad, y como Kay la manda a comer caca, Rose se va corriendo, así que Kay decide sacarse el ojo, para que los creadores ya no puedan vigilarla, y después de hacer eso, ella logra encontrar la salida, por lo que Rose termina ganando el juego, ya que el acto que hizo Kay, se considera como si hubiera hecho la automorición, unos veces después, Kay encuentra a uno de los creadores del juego, por lo que le pide que le dé todos los nombres de los creadores, ya que si no lo hace, le va a dar matanga, y como al compi se le abre, él le da una lista con los nombres, así que Kay le dice que se va a vengar de todos, empezando por él, así que el compi dice, Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver y te espero en el próximo video.